No necesito más de nada, ahora quiero Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Cada pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría tanto ahora, ya no sé Ay, gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme si me adora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Y cubren mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me llamo ahora y otra vez Si, entro en mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivir un poco más Pídeme si me adora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que horas tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la pareja y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Si, entro en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges Ponen las ideas Pídeme si me adora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro